Radio Gran Buenos Aires presenta Reporte y Sijira Las pines y cooperativas de la Región Unidas para el Fortalecimiento del Trabajo Reporte y Sijira El programa de la Confederación General Empresaria de la República Argentina Regional Gran Buenos Aires Sur Reporte y Sijira Vamos a saludar a Miguel, Miguel Bordaschela o Bordasquela, vemos cómo se pronuncia bien el apellido, él me corregirá de una empresa muy importante de neumáticos y de servicios para el automotor y para el transporte como es Neumáticos Montana, allí en un rinconcito justamente del partido de Beresetegui Miguel, gran abrazo, ¿cómo va? Muy bien, muy bien señor, buenas noches ¿Dije bien Bordaschela o Bordasquela, Miguel? Bordasquela en italiano y acá en la Argentina está bien pronunciado Bordaschela Como corresponde Perfecto Bueno Miguel, ¿cuántos años ya la empresa Neumáticos Montana? Bueno, en el rubro del neumático en realidad hace 35 años y nos estamos alejando un poco porque, bueno, debido a las medidas políticas económicas de la restricción de la importación de neumáticos, el cual espero que sea una buena medida para todo el mundo, para la mayoría, digamos, aunque perjudique a veces a algunas pymes o nos perjudique a nosotros, pero como uno ya esto lo ha venido viendo y de acuerdo a nuevas medidas hay que improvisar y hay que hacer nuevas cosas hay que hacer nuevas cosas lo único que me gustaría que de las pequeñas pymes se tengan en cuenta lo de Winston Churchill que dice cómo se debe ver a la empresa privada no me gusta que nos malinterpreten a los empresarios realmente me duele mucho cuando uno realmente lo hace de corazón aunque haya algunos empresarios que bien merecido está la agresión y todo lo que sea pero hay otra parte, como le toca a los buenos maestros, a los buenos policías, a la buena gente sufrimos los que estamos del lado, creemos que es honesto y bueno Bueno, pero esto último siempre triunfa, Miguel, y eso es bueno Bueno, tantos años en este rubro y, bueno, mucho prestigio también Neumáticos Montana ha logrado su prestigio propio a costa justamente del sacrificio, del laburo y del servicio esto es bueno Sí, señor Bueno, y ahora debido a un poco a la restricción, todo eso Sí Y que uno no se conforma con hacer pocas cosas y como tengo un grupo de gente que es bastante importante en total tenemos 45 personas trabajando Muy importante Le dedicamos un poco al mantenimiento, al mantenimiento de equipos viales tenemos equipos viales y logramos hacer en un predio de 32.000 metros en Dardo Rocha y Eva Perón, del partido de Berazategui un hermoso emprendimiento que es un Trackstop Rocha Sí Un famoso estacionamiento de camiones Lo cual contamos en este momento con 140 camiones fijos que hay y el proyecto es para 250 camiones que en la zona no hay otro, por lo menos No Por ahora visto en esa categoría no hay otro Y bueno, dedicarle un poco para que cada empresa de esta pueda tener en el futuro un galpón para tener sus cosas adentro para tener su mantenimiento Vamos a hacer un lavadero, vamos a hacer mantenimiento una hostería para los camiones que vienen de paso a Buenos Aires y que tengan los choferes donde dormir, donde ducharse donde comer algo donde ser atendido como creemos que esto lo he visto en Bélgica, lo he visto en Alemania, lo he visto en Estados Unidos y fue un viejo sueño que se dio sin querer o sea, digo la verdad primero uno reniega a veces de las cosas como vienen saliendo y después el que siempre empuja para adelante termina encontrando el lado bueno Exactamente, termina con satisfacción Esto del estacionamiento para camiones uno cuando pasa justamente por la Eva Perón la ex Sevilla y Dardo Rocha lo ve y llama la atención porque normalmente estos paradores así se ven en la ruta pero no en un conglomerado como en el sur del Gran Buenos Aires por lo tanto me parece algo pionero por la zona Sí, y fíjate la contradicción que uno ha pensado o ha tenido que uno pensaba que en la zona no hay tantos camiones para estacionar en ese lugar ahora resulta que hay camiones hasta del gobierno de la ciudad camiones que vienen de Pinamar que traen materiales a las empresas vecinas o vienen a cargar a Buenos Aires choferes que son de la zona choferes que manejan camiones que capaz que son de Rosario pero el camión a la noche duerme en un lugar seguro tenemos vigilancia a las 24 horas Bien Entonces resulta que hay camiones que son a mí me llama la atención porque hay un camión que dice General Madariaga otro que dice Necochea otro que dice Rosario, Córdoba o sea, realmente no tenía previsto no tenía previsto que iba a haber un hospedaje de tanta gente extraña y digamos, y no siempre por ahí uno vuelve al mes o vuelve a los dos meses o hay algunos que paran de acuerdo al trayecto que tiene paran hasta todos los días Aquellos transportistas que estén escuchando y que se están enterando o que tenga una empresa, una PIB o que tenga un par de camiones justamente Bueno, ¿dónde se comunican con vos? Bueno, nosotros tenemos el 43912000 o el 4782493 o sea, pero realmente el grupo la masa camionera como quien dice es un público muy especial es una clientela muy especial lo bueno y lo malo lo pregonan constantemente eso como a veces ocurre con las parrillas, ¿viste? como las parrillas como las estaciones de servicio como todo si hay camiones es buena si hay camiones es bueno vos tenés camiones si, si, si si hay camiones la parrilla es buena te mando un abrazo Miguel es la primera vez ya estamos cerrando el programa que estás con nosotros en Radio Gran Buenos Aires pero como siempre decimos no va a ser la última así que bienvenido también al Reporte Sejera y a este espacio que tienen las pymes y cooperativas de la región No, muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta y realmente le mando un abrazo a todas las pymes y a no aflojar a seguir hacia adelante yo vine de Italia a los 7 años hace exactamente 58 años y adoro este país me encanta este país y ojalá, ojalá Dios quiera lo podamos ver más frutífero para todos Seguro que va a ser así un abrazo Miguel Adiós señora, hasta luego Miguel Bordaschela o Bordaschela como dijo en Argentina Bordaschela de neumáticos Montana Bordaschela de neumáticos Montana justamente hablando del emprendimiento que tiene ya más de 30 años con los servicios y los neumáticos para el transporte y también para autos Este fue el Reporte Sejera Las pymes y cooperativas de la región unidas para el fortalecimiento del trabajo Reporte Sejera Una producción integral de la Confederación General Empresaria de la República Argentina Regional Gran Buenos Aires Sur y Radio Gran Buenos Aires Los esperamos en 7 días para desarrollar la más completa y actualizada información de la actividad empresaria de la región Respiraciónesten i y y CC por Antarctica Films Argentina